Buenos días, mi gente hermosa. Hasta se me paran los pelos de la emoción. Miren ellos. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas una vez más con y Family Vlogs. ¿Cómo están, corazones de velones? Miren, les tengo una noticia. Se nos dañó la estufa. Hizo circuito en este quemador, pero mi esposo pidió una pieza en Amazon. ¿Y qué creen? El que trajo el paquete, amores, tiró la caja y se rompió. Ay, Dios mío, se me caen y se me rompen ustedes también. Se rompió una parte de aquí. Miren, está rota aquí. Entonces igual no hace nada de función en la cocina, en la estufa. Allá se fue, mi amor, otra vez a dejar esa pieza al UPS para que lo devolverlo pues y que le manden otra pieza. Estamos sin estufa hoy. Les cuento que acabo de llegar de la clínica de los ojos. Ustedes, yo les había dicho la vez pasada que no miraba bien con esos lentes de contacto que estaban secos y mi ojo me dolía. Fui otra vez a hacerme la cita. La tenía a las 10 de la mañana. Me revisó el oculista y dice que todo está bien, que si estoy tomando algún medicamento o una cosa extraña. Y le digo, lo único que yo estoy tomando son hormonas. Esas que yo tomo, ustedes saben, para controlármelo del periodo de las que me dieron. Y dice que a veces unas cosas arreglan una y friegan otra. Que a veces se reseca la piel o los ojos y es entonces me recetó esto, esta gota. Miren, para echarme los ojos con los contactos puestos. Hago los contactos ahora mismo para que mis ojos se sintieran más frescos y no secos. Pues me las acabo de echar a ver cómo me va, porque yo tengo todo mi paquete de contactos aquí a ver cómo me va con eso. Pasamos, bueno, en Walmart compré esas gotas y pasamos por ahí comprando algunas cositas que nos hacían falta aquí en la casa. Se está poniendo oscuro. Oigan ustedes, mi cuñada me acaba de enviar un video de un tornado que hubo aquí en el área de Gringos, supuestamente. Yo ni cuenta me daba. Yo andaba en Walmart y me llama mi cuñada y me dice, Cuñi, ¿no te das cuenta de lo que está pasando ahí en Indianápolis? El que le ocuñe, te mandé algo, me dice, por Instagram. Ustedes saben que aquí las cosas las suben a TikTok más rápido que de carrera. Un tornado terrible ustedes en el área de Gringos, está hablando aquí en Indianápolis. Yo nunca había escuchado que había pasado un tornado aquí en Indianápolis, pero la situación está fea con esos cambios de clima que se dan. Mira, ahorita que salimos en la mañana, estaba soleadito, bien bonito. Ahorita ya se puso oscuro. Ya les voy a mostrar cómo está. Miren, amores, se puso esa gran nube así y esa oscuridad. Y el clima que se siente tan feo, tan, tan loco, como un vapor, algo. Ay, no, yo no sé. Y no solo es aquí, chicas. Mi mamá me dice también que allá en Lloro el cambio de clima está terrible. Una temperatura a veces llueve, pero se siente un vapor terrible. Yo no sé. Como me dice mi mamá, mi hija, este es el principio del fin. Y me dice, hay que aguantar con paciencia. No hay que quejarnos tanto porque una de esas dice, Dios nos manda a fuego para que ya no jodamos más. Mi mamá no me dice así esa palabra. Eso no jodamos más. Yo se la pongo. Pero de verdad que uno dice, Dios mío. Esto está duro, mujer. Esto está duro. Miren, traje mis yogur. Ay, Dios mío. Pero miren esta refri. Esta refri está llena de comida. Nosotros nos estamos complicando. Antes teníamos la otra refri. Ustedes saben que aunque estaba fea y todo, pero esa refri de antes ustedes agarraban más cosas que estas de ahora. Estas solo son la carita bonita, así el lujo. Y no agarran nada. Esa refri está llena. Yo no sé dónde voy a meter yo todas estas cosas. Miren, compré este queso filadelfia porque me dio una receta de una salvadoreña. Eso fue en Facebook. Que vi esa receta para hacer un flan o algo así. Y usaba queso filadelfia también. Trajimos leche, que la niña no tenía leche. Y nos emocionamos, creo, agarrando cosas que yo ya no sé a dónde voy a acomodar tanto tilichi. De verdad, dos galones de leche. Bendito Cristo. Y acá, ¿qué traje? Yo les digo a ustedes que uno se emociona a veces. Miren, todavía tengo un chin de café de la mañana. A ver. Delicioso. Mi madre se ríe. Me dice, ese café tan seco, ya tan frío. Miren, traje berenjenas. A ver si hago una berenjena. ¿En qué estufa? No sé, mi amor. Porque yo no sé cuándo es que va a arreglar la estufa mi esposo. Iba a pasar por un tipo, a ver si encontraba alguna pesa ahí. Traje pepinos también. Y traje habicholas en lata porque ya se me terminaron las que cociné. Traje espárragos, unos romeros. Mi amor trajo sus pechugas de pollo que le gusta para las ensaladas. Y las niñas agarraron sus lunchboxes que no le pueden dar a ellas. Y traje tomates frescos también. Tengo que ver dónde acomodo esto. Mi reina, seguimos al ratín. A ver qué nos depara el destino. Gracias por todo el cariño en cada uno de los videos anteriores. Muchísimas gracias. Gracias a las que me apoyan que me han dicho cosas bonitas. Porque yo les dije que estaba cogiendo peso por las hormonas. Y después que me dijeron cachetona que este y que el otro. Pero hay ustedes y en un video de la sala. Alguien me comentó que estoy de mayorcita para vestirme así. Y yo lo que ando, amores, es un pantalón y una blusita que me queda aquí. O sea, lo que muestra es un poquito de panza. Yo no sé por qué la gente a veces. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice esta blusa es para señoras de 40 o de 30? La ropa no tiene dado. Usted se pone lo que usted quiera. Olvídese de eso. ¿Quién dice? Si usted quiere vestirse sexy y vista, sé que ese es su cuerpo. ¿Quieren dar tapada? Tápese también. O sea, no hay reglas. No hay... Todo es cuestión de cada... Nunca nadie me había dicho que estoy mayorcita. Y no es que me molesta. Sé que tengo 35. Yo sé que no tengo 20. Pero, mi amor, yo estoy más buena que el pan. Me estoy cayendo de buena. Así es que yo estoy. Y no, no me trauma ponerme una blusita corta o... No. Todo lo que usted ve que yo me pongo es porque me gusta. No es porque me dice ponte esto, ponte lo otro. No, porque me gusta. Así es que... Yo no sé usted. Porque tiene una foto de perfil que se ve joven y con un bebé y todo. Saber cómo es que ella se viste. Porque yo no ando nada que se diga indecente o vulgar. No pienso yo así. Y nada. El gusto... Los gustos están para... Los colores están para los gustos. Ustedes me entienden. Pero bueno. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo una cita para irme a hacer mis uñas. Porque miren, estas uñas. Un crecimiento que tienen terrible. Pero las citas hasta las 5 y media. Primera vez que yo voy a hacerme las uñas así a las 5 y media de la tarde. Siempre a las 8 de la mañana, 9 o 10. Pero como tenía esa cita con los ojos. Mañana también tengo una cita con el dentista de Ashley. Porque tiene escalofríos en las muelas. En toda la parte de arriba. Ya la semana pasada le arreglaron este lado de arriba. Y ahorita, mañana, pues va a que le arregle en este otro lado. Tiene sensibilidad. Y le están arreglando ese proceso ahí. Entonces, no me queda tiempo en las mañanas, mis reinas. Y en las tardes, pues a decorar. A buscar qué hacer. A cocinar. El día va deprisa. Seguimos ahora. Hola, mi gente hermosa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con el Family Vlogs. Ya no sé ni cuántas veces he saludado en este mismo vlog. Se lo llevo ahí por parte. Ustedes saben, como el carnicero. Chicas, vamos a la calle. A curarnos el alma. No a la playa. A la calle. Ya hace rato que no las llevo de compras. Entonces, hoy vamos a ir. No de compras. Solo a mirar. Solo a mirar a Padre Santo. Apiádate de nuestra billetera. Y del que paga. Porque solo vamos a mirar. Está nublado, chicas. Recuerdan en Pensilvania. Miren cómo está allá. Que les mostré que estaba ese humo de Canadá. También aquí está. Y en Chicago también. Chichi, di algo ahorita que la luz está en rojo. Hola, mi gente hermosa. Gracias por apoyarnos en su canal de Coney Family Vlogs. Nada. Vamos a la calle. Vamos a la calle. Pero ya cambié la luz. Chicas, ¿van a decir algo o no? No. Ah, ¿qué tal, Alexa? Hola, chicas. Welcome back to Coney Family Vlogs. Si ustedes están en rojo, we'll make it to like and subscribe. Si ustedes hicieron eso, también tenemos otro canal que se llama Coney Mary Diaga, donde mami hace 6 bonitas DIYs aquí en la casa. Si tú quieres saber cómo es el DIYs cuando tú termines con este video, vete a Coney Mary Diaga y subscribe. Y si tú tienes tiempo, ve uno de los videos. Gracias, chicas. Oigan, en los comentarios las chicas dicen que ustedes son unas niñas muy lindas. Tú una niña muy dulce y que sigas así y que te portes bien y que Dios las bendiga. ¿Cómo se dice? Gracias, chicas. Bueno, Alexa no quiere hablar. Va creída hoy. Pues sí, amores. Vamos a ver. Les voy a enfocar para que vean cómo se ve aquí de humo. Uno aquí va a salir con los ojos rojos de tanto humo. Uno, su mamá. Nos vemos en un ratito cuando lleguemos a la tienda, mis corazones. Los ojos rojos de tanto humo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren chicas, me gustaron estas chancletas. ¿Qué les parece? ¿Se sienten bien cómodas? Miren chicas, me gustaron las chicas. Miren chicas, me gustaron las chicas. Miren chicas, me gustaron las chicas. Miren chicas. Miren chicas, me gustaron las chicas. Miren chicas, me gustaron las chicas. miren este cuadro parece el perrito de esmeralda vamos aquí a ver que hay chicas tengo rato de no venir a la tienda para las interesadas ando en el área de greenwood en este que está aquí hongwood marshall esta rose también miren esta flor sota ustedes esa roja ya me recuerda navidad ay 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 oigan dicen que en hobby lobby ya está toda la decoración yo vi unos vídeos de unas compañeras de aquí de youtube donde ya tienen bastante decoración de otoño voy a ver si aquí en esta tienda ya tienen mi amor dice que ya están empezando a trabajar en la distribución llenando de otoño miren estos ginger ustedes aquí están todos los blancos este me llamó mucho la atención dejen a ver si enfoco el precio ahí pero al final no creo que lo lleve vamos a seguir mirando a ver qué más este encontramos por aquí aquí hay mucha decoración de esos países desde india de esos otros países miren mucha artesanía chicas miren cosas extrañas pero son hechas a mano son un producto artesanía vamos a darle la vueltita para aquí a ver estos jarros y cosas quisiera un jarrón negro ustedes pero bonito que sea diferente algo algo que destaque en mi hogar miren estas bandejas hace rato yo esté ando que quiero una bandeja pero cuando veo el precio dio ahí dios mío como que es mucho con demasiado y es una bandejita pequeña sólo para ustedes saben para poner una cosilla miren este acento está bonito pero viendo buscando otros que tienen como puntitas que son diferentes tiene más como seis creo puntitas así bien bonito miren para acá cosas de madera cosas de barro es un mix un mix cosas la tienda como desordenada y es extraño porque esta tienda casi siempre está bien ordenada está en el área de de donde no van no vamos muchos hispanos porque lamentablemente somos nosotros lo que desordenamos más la tienda a veces andamos con los muchachos y ellos agarran las cosas y las ponen en otro lugar miren esta bandeja que bonita fíjense amor es que yo me he fijado que en las áreas de alrededor de depende el barrio donde uno viva todas las tiendas están desorganizadas y usted cuando va a otro barrio donde la gente es más más fisna todos ten orden como uno se se deligra uno mismo miren esto me gustó esta que es esto ustedes vale 19.99 un puma me gustó es como un acento miren para acá hay más artesanía esto es de vietnam o india estos coines están bonitos pero no tienen zíper me gustó el estampado de leopardo así pero no tiene zíper y luego si se ensucia eso es un lío vamos mejor por este otro pasillo a ver qué más vemos estos son como cositas antiguas miren le digo que hay una decoración bien extraña es raro porque a mí me encanta venir aquí hay esta bandeja miren qué bella esta sí es diferente amor y está grandísima 40 y 50 dólares qué bella está miren la guinalda de perlas pero estas perlas pesan ustedes vamos acá los platicos y encontré estos están estos también lo miren estos platos son lindos amores pero si usted quiere calentar algo en el microondas o meter algo en el horno así por ejemplo estos platos no le sirven se suenan así y todos se desollan la orilla miren esa copa o candelabro no sirven son bellos así pero sólo para cosas frías nada de calentar miren estos tazoncitos a mí me encantan estos para poner una vinagreta una ensaladita así poquita ponerlo en la mesa hay qué bonito qué bello aquí hay este bandejas de tres pisos también que hace rato no miraba yo vamos a ver para acá abajo que hay hay más platos son como bandejitas pequeñas yo creo estos hay estos platos miren qué bonito y están en especial ustedes pero este es el plato de la ensalada pero si hay para cena también hay unos cuantos ahí vamos a ver por acá anda gente y no quiero enfocar la gente miren eso esta colección ya la había visto yo en otro hongos de cirazoles esto podría servir también para el otoño saben que no vi tanto este año limones miren este color está bonito son individuales para la mesa del comedor aquí hay estos de limones con azul el azul yo estuve mirando que estuvo usando se está usando mucho en este verano miren algo así que quiero yo como un verdecito yo no sé qué verde es ese menta será saben que aquí las cosas se ven diferente ya cuando las lleva uno a la casa será por la luz ya se ve otro color aquí de que están los cojines en especiales pero sólo los veo ponen en especial miren qué cojines más feo ya no traen estos cojines bellos que ustedes se llevan los ojotes ya no amores miren este no me gusta estas ramas me llamaron la atención porque son bastantitas ramas pero miren vale 25 dólares esto 5 ramas 25 dólares no 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 puedo con esto eche para allá que no puedo nope a ver esto que es este colorcito así me gusta me llama la atención pero estas son como ramas naturales porque huelen se siente olor también las tienen este otro color que sería bonito para otoño y miren esto ustedes esto uno lo puede hacer va a cortar una rama allá afuera y le pone musgo miren y eso vale 19 99 o si yo puedo hacer esto aquí están los arreglitos de primavera verano de que en especial miren me gustan esos tulipanes parecen reales en esos frascos transparente miren estos jarrones estos son nuevos nunca los había visto yo mire el chiquito vale 24 y algo el más chiquito así que métale la pluma cuánto vale el más grande y los tres así se ven lindos miren esta cadena también es de marble 30 dólares son como acentos para poner encima el libro encima de una cajita y allá está otro miren de de esos parecen cumbo miren este ginger que bello parece en cumbo le decimos en mi tierra hondura no sé quién se recuerda de eso quién es catracha y se recuerda de los cumbo eso que son una mata que se cosechan así como los guacales a ver que comenten aquí las catracha miren estos candelabros están bonitos amores pero no me gusta se mueve como mucho y lo de arriba miren está despegado no 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 quiero eso tengo que hacer una organización en mi cuartito de manualidades porque ese cuartito yo ya no encuentro inspiración chicas un desorden que yo hago siempre y ya casi nos vamos a ir de aquí casi no hay tantas cosas amor este jarroncito me gusta pero dice el chichi tú tienes otro que parece ese entonces vamos de aquí mujeres ya estoy aquí en casa ando decepcionada y entristecida dolorida mi pecho peludo yo no encontré nada ustedes nada decoración tenía un mes sin ir a las tiendas de compra de decoración y cosas así nada de lo único que compraron con este jugo que mi amor no toma chips y eso fue todo entre arroz allí pero yo no vi nada interesante ay dios mío igual chichi no 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 que excepción bueno pero tal vez es una señal de que no tengo que gastar ustedes saben todo pasa por algo y bueno aquí estoy en la casa muchísimas gracias por acompañarme espero que les haya gustado el viajecito ahí lo poquito que les mostré que vi más interesante no sé qué está pasando hay muchos padres allí rapeado pero ya no traen esa decoración linda como traían otras veces imagínense amor es que yo estaba pensando en vender un poco de mi decoración pero no yo mejor no voy a vender nada porque ya no están trayendo lo que traían antes cada jarro dios mío son 60 dólares 70 dólares cuando antes usted los encontraba 35 y 40 eso está tan duro mejor guardar lo poquito que uno tiene porque todo está jodiendo o no les enseñe las uñas miren ya estas son mis uñas naturales chicas el crecimiento es mi uña así solo me hicieron este diseñito y me pusieron gel ya me las dejé así y esto es que me le corte un poco me siento extraña pero imagínense qué va a ser y también está costoso yo pensaba que me ahorrar un poco más no apenas lo que me ahorrar fue como 10 dólares tal vez porque me quitaron las uñas que andaba pero bueno bueno amores yo voy a buscar carne para desfrizar porque no quisimos comer en la calle ya lunes y martes comemos comida de calle queremos comidita de casa a desfrizar una carnita para ver qué se hace luego es temprano todavía va a ser la una eso queda tiempo nos vemos hasta en un siguiente vídeo blog si dios así nos lo permite hasta pronto adiós